Hace tiempo que no estaba tan contento, que me dio por aventarme unos tequilas, y al sentirme ya rodeado de mariachis, me acordé de tus canciones preferidas. Les pedí que me tocaran cuatro copas, y aquella tu canción de un mundo raro, luego vino el rey, la misma y muchas otras, y medio cohete les pedí pa' todo el año. Ya no sé por qué borracho te recuerdo, si en mi juicio solo vives en mi mente, puede ser que allá en el fondo, no muy hondo, solo viva, solo viva pa' quererte. Borracho te recuerdo. Me acordé de aquella vez que he enamorado, al mariachi le pedimos muchos dones, los cantamos, los bailamos y vibraron, muy felices aquel par de corazones, recordando mis momentos más felices, y al mesero que me trajo otro tequila, y quebrándose la copa entre mis manos, al mariachi les pedí las golondrinas. Yo no sé por qué borracho te recuerdo, si en mi juicio nunca vives en mi mente, puede ser que allá en el fondo, no muy hondo, solo viva, solo viva pa' quererte.